¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol Anfan. Bueno, vamos a confirmar que efectivamente lo que vimos ayer fue una auténtica tragedia, fue un partido miserable, fue un partido impropio del Real Madrid y lo vamos a ver todo precisamente con una serie de números donde está perfectamente reflejado los tristes datos que ayer hizo el Real Madrid, especialmente si se le compara con el Cádiz. Vamos a comenzar por ejemplo con los remates totales donde el Real Madrid hizo 13 por 14 del Cádiz, es decir, el Cádiz llevó más peligro sobre la portería de Courtois hablando de manera general, pero esperaos porque si hablamos ya de manera específica y vamos a los remates a puerta, tendremos dos remates a puerta, dos tristes remates a puerta en todo el partido del Real Madrid por 5 del Cádiz. 5 a 2, es una vergüenza, pero esperaos porque hay más. Los saques de esquina, 11 del Cádiz por 4 del Real Madrid, es decir, que la versión atacante fue definitivamente superior la del Cádiz a la del Real Madrid. Luego, faltas cometidas, el Real Madrid se tuvo que emplear a fondo y hacer 7 por 5 del Cádiz cuando debería haber sido lo contrario porque en este tipo de duelos se supone que el más modesto es el que tiene que emplearse más a fondo de manera defensiva. Pero esperaos porque hay más. Los duelos ganados, Dios mío, 39 el Real Madrid por 42 del Cádiz. ¿Quién metió la pierna más? ¿Quién tuvo más intensidad? Pues evidentemente el Cádiz. Luego, pases totales, sí, el Real Madrid 629 por 198 del Cádiz y posesión del balón, 74 el Real Madrid por 25 del Cádiz. Muy bien, ¿y todo esto para qué? Para absolutamente nada. Esto demuestra que el Real Madrid no tenía ni idea de lo que tenía que hacer con el balón. Jugó a nada. Jugó simplemente a pasarse el balón sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de sentido. Es decir, no se generó nada, no se produjo nada. Los pases no tenían ninguna intención ni ninguna finalidad. Era simplemente aguantar por aguantar. Y efectivamente los datos han corroborado que el partido fue un auténtico desastre. Y por supuesto, el dato que más importa, el 0-1 del resultado que nos ha dejado desde luego muy tocados de cara a enfrentarnos a un auténtico turmalet de partidos que tenemos la semana que viene. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.